Ha hecho prácticamente toda su carrera en México. Rusito, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, un saludo grande para los tres, para John, que aparecerán unos momentos. Todo tranquilo, todo en orden. Qué bueno. Algunos podrán o no coincidir, como decís, Jorgito, con tu editorial. Mirá que me tocó representar tres elecciones. Siempre se le pide algo más al que no nace en el país. Y me parece que está bien, porque en México, si hay uno que podemos llegar a destacar todos, es Inia. Porque todos los demás quedaron a deber. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, lo hemos platicado en muchas ocasiones. John, ¿tú qué opinas sobre este particular? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Jorgito? Vero Preciosa, Armando Líos y mi querido Ruso. Los saludo con mucho gusto. Qué tema tan interesante, ¿no? Y qué buen punto toca el Ruso, ¿no? Ahorita, Ruso, me platicas cómo te sentiste de corazón con cada una de esas tres elecciones que representaste. Porque yo sí tengo sentimientos encontrados. No me gusta que todos estos naturalizados vayan a la selección. Me parece que le roban lugar a los naturales, a los que son de acá, a los que sienten la playera. Y no digo que no la sientan, pero yo creo que sí debemos tratar de seguir con los nuestros, creo yo. Es una opinión muy personal. Yo sé que legalmente pueden. Pero bueno, ¿qué tema este? ¿Qué tema? Porque cada que aparece uno, lo escuché con Avilés Hurtado. Lo escuché con no sé cuántos que aparecen que tienen buenos momentos que luego lo quieren nacionalizar. No hay en México de veras jugadores que puedan llenar esos huecos. Un país de 130 millones de habitantes y no podemos sacar un delantero que compita con Julián Quiñones. Armando Melgar, ¿cómo te va? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte a Vero, al Ruso y a mi querido Sir John Laguna. A ver, entiendo un poco lo que dice John, pero si nos vamos al estricto orden de las cosas, Julián Quiñones llegó a México a los 19 años para jugar con los Tigres. Hizo proceso de fuerzas básicas. O sea, él todavía terminó de formarse en México. Eso, hablando estrictamente de lo futbolístico. Creo que como futbolista es 100% mexicano y a mí me llama mucho la atención el hecho de que él haya sido el que pidió, bueno, primero rechazó a Colombia y luego pidió formalmente a la FIFA el cambio de federación. Eso quizás ya te habla también de una cuestión distinta a los de los que hemos tenido en el pasado. En la Constitución dice que Julián Quiñones es mexicano, ¿no? Así lo dice nuestra carta magna y bueno, no hay nada que hacer si lo quiere llamar el técnico. Pues sí, Jorge, pero para Chivas no aplica, pero para la selección sí. Ya desde ahí andamos mal, ¿no? Eso es una política de Guadalajara, yo sé. Guadalajara podría jugar con extranjeros si así lo quisiera. No, es una política. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.